La Universidad Nacional Autónoma de México envió 50 toneladas de víveres para los miles de damnificados en Oaxaca, luego del sismo de 8.2 grados Richter, que se registró la noche del 7 de septiembre. Estamos en el centro de acopio que instaló la UNAM, que está ubicado en frente del Estadio Olímpico Universitario, aquí sobre la avenida Insurgente Sur. Hace unos minutos salieron los 12 trailers cargados, llevamos 50 toneladas y ya salieron con destino a la ciudad de Oaxaca. Raúl Flores resaltó que la colecta de víveres es resultado de la solidaridad de los mexicanos, quienes han acudido de manera constante al centro de acopio. La comunidad universitaria y la población en general la ha estado apoyando mucho, son bienvenidos y hay que incluso colaborar con nosotros. Adelante, bienvenidos. Flores Mendoza precisó que el centro de acopio estará abierto hasta este miércoles 13 de septiembre, con probabilidad de que continúe en función durante los próximos días. Estamos solicitando artículos de necesidad personal como puede ser enlatados, atún, sardina, frijol. También solicitamos arroz, azúcar, leche en polvo para bebé, este tipo de artículos y de higiene personal, cepillo, pasta de dientes, jabón, shampoo. También se solicita alimento para mascota. Principalmente son de los artículos que estamos requiriendo. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.